Por el día Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Y yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Música Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Y con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Y yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Y yo no sé lo que valga mi vida